Las cifras de contagios de COVID-19 en 24 horas ya están cerca de los 900, señaló el secretario de Salud, Manuel de la Oca Basos, quien reportó este viernes el fallecimiento de 33 personas. Hoy reportamos 871 pacientes contagiados de este virus, la cifra más alta que tenemos. La suma de pérdidas humanas desde que inició la pandemia en el estado es de 5,691. El 61% eran del sexo masculino y hasta el momento 105,491 personas han dado positivo a la prueba del coronavirus. 52% de los pacientes que se infectaron de este virus son del sexo masculino. Los casos ocurren principalmente en el área metropolitana de Monterrey. Actualmente hay 1,142 personas hospitalizadas y 281 pacientes conectados a un respirador. Hasta el momento se han recuperado el 94% de las personas. Con imágenes de Francisco Ríos y Jesús Monjarás, Maricruz Gutiérrez, Noticias 28.